hola qué tal saludos y mi respeto para todos a continuación la presentación de este sistema de facturación creado en excel comaría de ver cómo va a ser datos que bien es cierto ya se han hecho algunos vídeos para mostrar la verdad de este sistema este será con el propósito de mostrar una vez más no solamente la ejecución de lo mismo sino también las nuevas características donde ahora vamos a crear la ribo donde procesaremos todos los que es el tema de las entradas salidas reportes ajuste inventario entre otras cosas y como pueden ver estoy pulsando cada una de las pestañas y todas están inhabilitadas pero vamos a acceder y cuando éste reconozca el usuario vamos a colocar la contraseña se activarán las mismas dependiendo también de los privilegios que tenga este usuario como es administrador tiene todos los privilegios como pueden ver ya está activada los colores esto me indica que puede hacer uso de cada una de esas opciones para poder procesarlo listo muy bien en la parte de administración contamos con el inicio de sistema esto hará que se borre toda la data para iniciar con nueva información esto cuando se mande a un nuevo cliente configuraciones para colocar información de la empresa o negocio listón y la parte de configuración adicionales donde colocaremos lo que corresponde al separador decimal según la configuración regional de la computadora donde esté en funcionamiento de este sistema número decimales para las cantidades e importe aquí vemos la muestra cómo va a quedar vemos también lo que es el impuesto la abreviatura del impuesto esta información se mostrará en los formularios de entrada y salida vemos también el correlativo este será el número que va a identificar como único todos los procesos independientemente del tipo de proceso porque éste servirá también para el reporte del card desvalorizado así con este número se verá para ordenar el card desvalorizado esto lo podamos ver cuando estemos visualizando los documentos cada uno de estos documentos tienen números correlativos independientes por esa razón se requiere de este número correlativo que es una secuencia para todos los documentos vemos el formato este formato se verá para que además de el prefijo se puede incluir el formato y el número correlativo para cada uno de los documentos veremos una muestra de ello y el símbolo del sistema está interesante que se pueda visualizar para que éste sirva como identificador del tipo de moneda que estamos usando para todos los procesos y aquí vemos también los motivos donde vamos a registrar los motivos del ajuste del inventario puede ser por concepto de dañados sobrantes entre otras cosas clasificación a veces aquí el usuario podrá definir la clasificación a veces a su gusto ok vamos a pulsar en documentos y aquí vamos a visualizar los distintos documentos que se han ya procesado nótese que aquí ya está en secuencia los números para cada uno de estos documentos los cuales ya se han registrado se han creado procesos para que esto entonces de forma independiente se vaya incrementando orden de compra, cotizaciones, factura de compra, ventas, saludo iniciales entre otros y como pueden ver el formato que colocamos originalmente este es el mismo que se va a colocar para todos una vez que se defina en el primer formulario que es el que visualizamos en la parte anterior este será entonces que se muestra para todos los documentos si yo selecciono uno en concreto veremos que este nos muestra no solamente su perfil por formato sino también el número correlativo de esa forma se registrará cuando realicemos los procesos de entradas salidas entre otras cosas muy bien vamos a la parte de mantenimiento donde vamos a no solamente registrar sino también actualizar los productos podemos hacer una selección filtrando verdad seleccionamos y aquí podemos realizar los cambios correspondientes costo unitario costo variable este será según el impuesto si este lleva no dependiendo de ello este se va a calcular vemos también el margen bruto que se le da para el incremento bien el precio que se le va a calcular a este producto y también vemos que este producto será o servicio dependiendo del tipo este entonces afectará al inventario y el impuesto que según la configuración que se ha definido el 12% aparecerá para este formulario por supuesto esto será para que cuando se procese en las entradas o salidas este impuesto va a aparecer más no significa que aquí se va a registrar porque es una configuración que está independiente del formulario de artículos o de productos o bien como pueden ver también aquí podemos no solamente registrar también sino también editar lo que sería el tipo de productos categoría y presentación mismo formulario para cada uno de estos procesos listo o bien cerramos el formulario tenemos por acá proveedores por acá tenemos ya dos proveedores registrados doble clic y la información va a mostrarse en el formulario principal de modo que podamos realizar los cambios correspondientes podemos cambiar la ciudad el contacto los días de créditos entre otras informaciones importantes por supuesto también como éste no se elimina la información no se elimina de nuestra base de datos simplemente se inhabilita por esa razón está este checkbox que nos ayudará a activar o desactivar a un registro en concreto vamos a hacer un nuevo registro colocando 18 18 18 este me indica que si está en color verde es nuevo y colocamos este será proveedor podemos decirle proveedor número 3 por dar un nombre la dirección calle 1 con calle 2 y me decir lo tiene proveedor 1 arroba gmail.com si también lo tiene es opcional cualquier información con respecto al número telefónico de esa móvil o el número local si la ciudad no está registrada podemos registrar la podemos colocar valencia la vamos a hacer el registro registro y aquí éste debería entonces mostrarse valencia excelente ahora podemos seleccionar valencia y colocamos por acá también en proveedor que sea proveedor 1 si éste se le va a regir también días de crédito y vamos a procesar podemos filtrar y tenemos el nuevo registro podemos hacer una prueba también con este proveedor para hacer una compra como es el mismo campo para tanto proveedores y clientes vamos a dejar o bien omitir el formulario el formulario el mismo formulario el mismo proceso entonces omitiremos esta parte orden de compra bar espaciadora para desplegar los distintos proveedores seleccionamos el nuevo proveedor este se posiciona en el código bar espaciadora para que despegue también la lista podamos también hacer selección de los códigos vamos a colocar las cantidades y por acá también este en dado caso existe el sistema va a mostrar una alerta de que el producto ya está en la lista lo cual indica que tenemos que omitirlo porque no va a ser registrado ya está en nuestra lista ya tenemos todo listo podemos hacer el registro si en dado caso tiene un número pedido se puede colocar esto es opcional seleccionamos también el tipo de o bien las condiciones de pago será a crédito o al contado dependiendo si es a crédito la fecha de vencimiento se va a modificar en base a los días de crédito listo para acá éste muestra para el día 6 pero si coloco al contado la fecha de vencimiento será para el mismo día dado que el pago se va a hacer de forma automática podemos seleccionar a crédito esto con intención de luego visualizar las cuentas a crédito que tenemos para pagar esta sería la orden de compra y así entonces procesar el pago no voy a mostrar el formulario perdón en la impresión porque ya vamos a omitir este proceso bien este será ya hemos visto el tema de la orden de compra ahora vamos a editar la orden de compra este formulario podemos hacer la consulta de las órdenes de compra que han sido procesadas ordenadas de mayor a menor para que podamos visualizar la más actual vamos a seleccionar la primera que es la que hicimos actualmente y vamos a hacer los distintos cambios si estamos conformes con lo que ya tenemos vamos a hacer lo siguiente vamos a cambiar solamente este editamos verán y luego si estamos conformes vamos a probar nuestra orden de compra una vez que ha sido aprobada y procesada vamos a cerrar y consultamos las órdenes de compra que han sido aprobadas por supuesto esto va a depender del tipo de usuario porque el usuario que apruebe no será el mismo que va a generar la factura más bien la idea es que el que vaya a generar la factura consulte aquellas órdenes de compra o bien cotizaciones que han sido aprobadas para que pueda procesar de modo tal que no esté haciendo las adiciones de orden de compras que no tiene autoridad o bien autorización para hacerlo ok una vez que ya tenemos la orden de compra aprobada podemos filtrar seleccionar seleccionar aquí también lo podemos hacer de la siguiente forma podemos consultar bar espaciadora enter enter una vez más y se muestra el formulario de factura de compra con la información de la orden de compra esta ha sido convertida en una factura de compra no tiene la opción para agregar editar o eliminar porque como ha sido aprobada con todos los productos así como también del proveedor no requerimos más que simplemente procesar la factura así que vamos a proceder a pulsar el proceso como tal ya se ha generado el número de factura volvemos por acá y vamos a omitir la parte de la impresión una vez que esto finalice vamos a ver que ahora ha sido activado los botones para crear una nueva factura compra barra espaciadora enter barra espaciadora seleccionamos un producto vamos a colocar cantidad muy bien y vamos a colocarle prueba listo este puede ser al contado podemos procesar automáticamente aparece el formulario para generar nuestro pago como pueden ver en la parte superior vemos el número de la factura el proveedor el monto de la factura o bien saldo inicial se dice saldo inicial debido a que es posible que se le hagan notas de crédito por esa razón va a aparecer la diferencia la diferencia la veremos justo por acá sería saldo pendiente en dado caso existe ok una vez que ya tenemos la información vamos a colocarle una fecha puede ser la fecha de hoy en dado caso no queremos que sea esta fecha podemos seleccionar otra fecha distinta verdad esto es opcional también pueden también no solamente colocarlo por medio del formulario sino también con doble clic aquí tenemos también la fecha el abono puede ser de forma manual notense que tenemos como saldo pendiente 197.685.60 podemos colocar 100 1 2 3 y colocamos prueba 1 este sería el número de referencia y podemos dejar tarjeta de débito ingresamos ingresamos el pago ahora nos resta 97.685.60 esto podemos hacer automáticamente procesar pago automáticamente aparece la fecha y el resto la diferencia que resta por incluir referencia tarjeta muy bien y este que sea tarjeta a crédito esto con la intención de que en un mismo pago se pueda realizar de diferentes formas listo ya estamos contentos con todo en la parte inferior vemos que ya tenemos el total no hay diferencias podemos realizar nuestro pago justo por acá confirmamos y listo se ha generado el pago automáticamente también nos muestra el mensaje para el formulario de factura de compra donde también vamos a omitir la parte de inspección del documento listo ahora si existe la posibilidad de que se realice una nota de crédito a una factura de crédito podemos hacerlo justo con este botoncito mostrando el formulario para realizar la nota de crédito vamos a pulsar para filtrar la información seleccionamos esta factura que ha sido generada a crédito y vamos a eliminar este producto no vamos a devolverlo a ver es este y este también vamos a eliminarlo vamos a devolver solamente este producto 4.500 unidades ok esto se hace en función a una factura a crédito listo ahora bien tenemos todo listo vamos a procesar nuestra nota de crédito listo se ha generado con el número 05 ncp 05 excelente aceptar omitimos la impresión y vamos a hacer una vez más esta misma nota de crédito y vamos a intentar una vez más realizar la nota de crédito y notense que ahora me muestra el mensaje indicándome que de este producto que ha sido marcado señalado no se va a devolver nada porque ya ha sido devuelto anteriormente y por esa razón nos aparece el mensaje por lo cual podemos omitirlo eliminándolo por supuesto y luego procesar pero no queremos hacerlo porque vamos a hacer el pago a esta factura a crédito vamos a omitir vamos a omitir desea procesar la acción decimos que no y vamos a cerrar si es posible vamos a mostrar también cotizaciones básicamente el mismo proceso la editar cotizaciones consultar aquellas que han sido aprobadas no tiene nada podemos también crear nuestra factura de venta listo también podemos realizar notas de crédito aquella factura a crédito listo pero como ya vimos el proceso para las compras vamos a omitir este paso la parte de logística veremos que este formulario servirá para ingresar aquellos productos que no tengan ningún tipo de movimiento de entrada esto con intención de que cuando se inicie el sistema la intención es que todos los artículos que se han registrado tenga su saldo inicial este proceso se puede realizar con este formulario cada uno de los artículos se van a insertar en este formulario para procesar su ingreso al sistema muy bien omitimos este paso porque de lo contrario va a mostrarnos un alerta vamos a verlo de que este producto ya tiene inventario este puede ser por concepto de compra o por concepto de saldo inicial esto va a servir para que este proceso si ya existe no se requiera otra vez para los ajustes de inventario en caso de que exista una diferencia con el virtual es decir el físico con el virtual entonces se hacen los ajustes de inventario ejemplo el código código 1 tiene 2267 de inventario pero físicamente tiene un inventario de 2268 significa que debemos darle ingreso a una unidad de diferencia es decir que en el físico 2268 pero con una diferencia de 1 con respecto al sistema virtual entonces lo agregamos vamos a colocar el concepto y por supuesto procesados listo si revisamos el inventario una vez más veremos que este producto ahora dispone de 2268 de inventario muy bien omitimos el ajuste de salida nos dirigimos al reporte y vamos a procesar lo que es el stop actual aquí podemos visualizar todos los productos que existe en nuestra base de datos y su correspondiente inventario la categoría el tipo de producto el código y su detalle costo y total precio eso basado también en la información que dispone cada uno de esos productos y aquí vemos los totales tanto para los estos o bien los inventarios como tal así como también de los costos y precios vemos reportes de movimiento esto para poder hacerlo vamos a limpiar primeramente y revisamos la consulta ejemplo venga compra perdón seleccionamos y filtramos el rango para que sea amplio así podamos ver más información aquí lo podrán notar vamos a hacer también un reporte del car de valorizado podemos filtrar seleccionar y aquí podemos desplegar de la lista y podemos sin hacer la consulta aquí notaremos todos los movimientos que ha tenido este artículo verdad noten que aquí en la parte lo que es el tema del número de operaciones distintos documentos donde se ha realizado la entrada o salida de este artículo como pueden ver está en total desorden debido a que cada uno tiene un número independiente por esa razón no se puede usar ese número correlativo por esa razón estamos usando el correlativo que es genérico para todos los procesos listo vemos lo que es la parte de entrada salida y también veremos los saldos actuales como pueden ver 8 mil 768 para este artículo veamos un nuevo reporte de previsión de compra este es mi favorito porque dependiendo también de este vamos a estimar cuáles son los productos que tienen mayor demanda para comprar aquellos cantidades que vamos a necesitar para cumplir con los próximos meses ejemplo yo quiero hacer una consulta de un rango de fecha y quiero estimar los próximos meses que quiero que tenga inventario quiero que sean seis meses muy bien vamos a hacer la consulta y notaremos que éste nos va a mostrar la información aquí vamos a ver por separado lo que son las compras totales y las ventas separado por cada uno de los meses veremos también el stock actual y nos va a decir también los meses de inventario en función a los meses que quiero tener de inventario me va a decir en función también a el promedio de ventas cuál es la cantidad requerida para este caso me muestra en color rojo este producto necesita 3.987 para cumplir la demanda para esos próximos seis meses para este producto detalle código 2 y 3 no se requiere la este aparece en cero no es requerido para los próximos meses solamente vamos a considerar esto que está en color rojo eso ya lo tiene que evaluar la persona que está encargada para hacer las compras de estos productos y así entonces satisfacer la demanda para los próximos meses clasificación ABC podemos colocar por acá también un rango más amplio para que podamos ver más información y así entonces podamos ver aquellos productos que son clasificación A, B y C aquí vemos todo calculado listo cerramos por acá y margen bruto y margen neto me gustaría así mostrar solamente margen neto para que podamos visualizar veamos el mes de anterior marzo este es mucho más preciso dado que va a trabajar con las ventas netas es decir todas las que han sido vendidas menos las devoluciones así veremos entonces que el valor el margen de ganancia es mucho más preciso perfecto ahora nos toca mostrar las cuentas por cobrar y cuentas por pagar ya tenemos una factura de compra que está a crédito podemos filtrar por acá crédito y vamos a despegar y vemos la nueva factura ¿verdad? creo que era con este ah, era con este disculpen ustedes muy bien aquí lo tenemos para la fecha del día de hoy 3.04.2023 y esta factura tiene una nota de crédito que se realizó hace rato ¿verdad? 182.296.80 ahora voy a seleccionarla y voy a pulsar este botón se despliega el mismo formulario que se emplea para registrar los pagos a este simplemente vamos a hacerlo con el total o el resto de esta factura vamos a colocar referencia y vamos a hacer el pago por tarjeta crédito lo agregamos colocamos prueba y procesamos el pago antes de hacerlo en la parte inferior veremos que este no cuenta con ninguna diferencia esto me indica que al momento de realizar el pago poder entonces realizarlo con total tranquilidad se ha generado el pago listo ya no aparece en el listado podemos ya cerrar este formulario y regresar a Login con esto entonces hemos visto los procesos que se están realizando de compras, ventas, entradas, ajustes de inventarios, saldos iniciales notas de créditos entre otras cosas para este sistema de inventarios donde también veremos o hemos visto el tema de la parte de los reportes las cuentas por cobrar y pagar entre otras cosas este cuenta también con parte de la seguridad que va a garantizar que la información esté debidamente guardada respaldada de modo que no sea vista por ninguno de los usuarios así como también en la base de datos no solamente se guarda la información en base de datos que están normalizadas sino que también hay campos que han sido diseñados de forma tal que la información no sea vista con encriptamiento bien los datos son encriptados para que no sean visibles por ejemplo las cuentas de usuarios entre otras cosas bien espero que este vídeo sea de su agrado espero que lo visto le haya gustado y cualquier duda por favor me la hacen saber y con gusto la responderé en la brevedad posible me respeto para todos hasta entonces